Y en Autoexecutives ahora nos vamos una vez más al segmento de los camiones y de los vehículos usados porque estuvimos con Federico Andem, que es el director de Selectrax, la división de camiones usados de Mercedes-Benz Argentina. Él nos traza un balance acerca de la actividad que está realizando este negocio de la estrella en la Argentina. Bien, estamos cumpliendo tres años con un balance muy positivo, logrando una imagen de marca que era la que estábamos buscando, entregando camiones acondicionados, reparados, en muy buen estado y logrando que los clientes que compran un camión usado en Selectrax vivan una experiencia similar a la que habitualmente viven los clientes que compran un camión cero kilómetro. Bien, nosotros lo que hacemos es compramos un camión usado, ese camión lo reparamos, lo acondicionamos. Cuando hablamos de acondicionamiento estamos hablando de cambiar todas las piezas que están en mal estado, realizar trabajos de chape y pintura en chasis y cabina y colocar y reemplazar neumáticos y llantas nuevas. En estos tres años fuimos creciendo, creciendo en todo lo que tenga que ver con calidad de trabajo en nuestro taller, creciendo en volumen de ventas y también, que para nosotros es muy importante, todo lo relacionado con la comunicación. Tanto en nuestra web que es selectracks.com.ar como también en nuestra cuenta de Instagram que es selectracks.rg donde nosotros ahí tenemos un canal de comunicación directo con nuestros clientes, donde tenemos la posibilidad de publicar todos los trabajos que realizamos en nuestro taller y también, por supuesto, mostrar y publicar a la venta nuestros camiones una vez que están acondicionados y reparados. ¡Gracias!